Gente, ¿cómo están? Uruguay perdió lamentablemente contra Costa Marfil 2-1, ya empezando con lo que es el análisis. Realmente creo que todos los uruguayos hoy nos vamos muy calientes por un tema de volver a desaprovechar las oportunidades. Yo creo que ahí se basa la cuestión del video de hoy y de analizar en lo que va a ser este video que realmente da para reflexionar de lo que es Uruguay en este tipo de partidos. Está claro que este es un partido amistoso, que no le duele a nadie para dar contra Costa Marfil, tampoco lo ir a empatar ante el País Vasco. Dos selecciones interesantes en cuanto al amor propio, al orgullo, no son selecciones que puedas golear 3-0. Como en ese caso, por ejemplo, de El Salvador con Argentina en la otra vez, el partido pasado de Argentina, hoy también juega Argentina. A lo último video vamos a analizar un poco lo que fue la fecha FIFA hoy, pero no son selecciones que puedas golear 3-0 fácilmente. Costa Marfil tiene una buena selección, hoy plantó un buen combinado, tiene jugadores de calidad, jugadores de nivel europeo y viene a ser campeón de la Copa Africana. Y País Vasco también es un país, una selección mejor dicho, que a nivel regional ni siquiera es una selección a nivel FIFA, pero que tiene un orgullo muy importante, que son jugadores que la mayoría juegan en la primera división, que vienen de un nivel mucho mayor que algunos futbolistas uruguayos en lo que fue la lámina del otro día. Entonces, claro, estamos hablando de selecciones que no goleás fácilmente, pero que Uruguay a priori tendría que ganar sin problemas. No solo no pasó eso, sino que Uruguay también perdió el día de hoy. Y realmente, más allá del resultado, Costa Marfil no fue superior a Uruguay en el partido. Fue más las no ganas de Uruguay que hicieron que se dé este resultado. Y eso da muchísima bronca, porque claro, cuando Uruguay juega a medias, desaprovecha oportunidades, porque esto no nos sirvió para nada. Y eso es la bronca que tengo yo personalmente, porque no vimos jugadores diferentes, tenemos las mismas sensaciones que teníamos antes de jugar esta fecha FIFA. No hubo un jugador que no lo tengamos en el radar que se haya destacado, quizás Federico Viñas, pero realmente muy poco más. No hubo un jugador que me llamara la atención, más allá de los jugadores que estaban a nivel europeo. Pero el otro día, la derrota de México justamente nos demuestra que es muy importante hoy por hoy que los jugadores estén compitiendo en niveles importantes para rendir en la selección. Y claramente, Norteamérica no es ese nivel de competitividad. Yo creo que en América hasta Brasil yo te la llevo, pero yo creo que para que realmente la selección sea fuerte, tienen que estar los jugadores jugando en Europa. La realidad es que en los combinados que plantó Bielsa en el partido pasado ante País Vasco y ahora ante Cauta de Marfil, había muchos jugadores que estaban militando en ligas de América. Y eso se notó muchísimo. Hay jugadores que realmente no están al nivel, ni físicamente, ni técnicamente, para lo que propone Bielsa. Hoy creo que, digamos, las conclusiones que nos quedan es que hay jugadores que no están a la altura de la selección uruguaya. No hubo funcionamiento, hubo individualidades, pero realmente poco y nada. Sí hubo triangulaciones, es cierto, hasta ahí te la llevo, pero sin ser eficientes. Realmente hubo una combinación de pases muchas veces, pero realmente en el último toque Uruguay regalaba la pelota. Hoy el partido nos dejó claro que hay jugadores que son titulares y hay jugadores que son muy suplentes. No hay puntos medios. Y eso realmente preocupa muchísimo porque la Copa América justamente se juega cada tres días. Entonces tenés que rotar el plantel y ahí es mi miedo principal. Yo lo hablé esto hace unos meses de que a mí lo que me preocupa de esta selección es que tiene por ahí 13, 14 jugadores a un nivel superior al resto, a la mayoría de elencos de Sudamérica que van a estar en esta Copa América, mejor dicho. Pero que después tiene suplentes que no están realmente a la altura. Caso por ejemplo el de Facundo Torres, caso por ejemplo de Brian Rodríguez, también a nivel defensivo también realmente no hubo mucha solidez. Bruno Méndez no estuvo bien en el primer partido. Marichal por ahí es de las sorpresas que pueda estar, pero tampoco que haya mostrado una solidez importante. De los nuevos así, Salazar quizás tuvo un buen partido, pero tampoco es que se haya destacado. Viñas sí que es una posibilidad en ataque, pero realmente el ataque hoy por hoy se basa en Darwin Núñez y en ningún otro jugador más. Y eso preocupa muchísimo porque hoy no estuvo Darwin, hoy no estuvo Araujo. Es verdad, son en sus puestos de los mejores jugadores del mundo, claro. Entonces, claro, si salen, obviamente se va a sentir esa baja. Es normal que eso suceda. Creo que el análisis, digamos, es no hay que criticar que Uruguay no pueda suplantar naturalmente a esos jugadores. Pero sí estar a un nivel que Uruguay pueda competir sin ellos. Y la realidad es que hoy Uruguay sin Araujo pierde muchísima solidez en defensiva, muchísima solidez en defensiva. Lo mismo sucede en ataque con Darwin Núñez. Sin Darwin Núñez prácticamente Uruguay no tiene ese finalizador, ese jugador que genere ocasiones de gol del once de Uruguay. Vamos a repasar ahora. Lo que venía diciendo, este es el equipo que hoy presentó Uruguay y sacando a Melik y poniendo a Rochette, sacando a Nandes, por así decirse, y poniendo a Araujo. Y poniendo a Darwin por Viña y Maxi Araujo. Es prácticamente el equipo Uruguay que presentó a los miniatores. Es decir, tampoco es que hubo una diferencia muy grande. Entonces, claro, ¿qué pasa? Nos vamos con más dudas que certezas. Y eso creo que era lo que no podía pasar. Creo que Uruguay empezó el partido para perderlo. Es decir, con la mentalidad de perder el partido o de no ganarlo, mejor dicho. Entonces, en el caso de Bielsa creo que la crítica principal es decir, bueno, presentás un partido sin la obligación de ganarlo. Bueno, dame un sustento para decir que esta prueba te sirva para lo que es la Copa América. Y esta prueba no nos sirvió de nada para lo que va a ser la Copa América. Es más, hay ciertos jugadores que hoy por hoy están más en duda de lo que estaban el año pasado. Nández hoy jugó un partido realmente muy malo. Olivera jugó un partido muy malo. Viña jugó un partido muy malo. De la Cruz jugó un partido muy malo. Peristre un partido bastante malo sin ningún tipo de participación en ofensiva. Cuando es, digamos, hoy era el máximo exponente por hoy en ofensiva. En ataque, mejor dicho. Brian Rodríguez claramente no puede jugar más en la selección uruguaya. Viña es por ahí lo mejor que tuvo Uruguay en ataque hoy por hoy. Pero también puso hoy, por ejemplo, a Luciano Rodríguez al minuto 88. Entonces, claro, ¿de qué me sirve ver a Luciano Rodríguez en el minuto 88? Yo lo que quiero, según lo que se recomienda, digamos, en esta ficha FIFA, que digamos, el resultado no importa, es probar jugadores. ¿Por qué coloco a un jugador al 88 cuando claramente es un manotazo de ahogado para ganar el partido? Entonces, eso es a lo que voy. Uruguay dio la sensación de que no le importaba ganar. Quería funcionar. No funcionó, manotazo de ahogado para ganar el partido. Y Uruguay no ganó el partido. ¿De qué nos sirvió? De nada, de nada, de nada. Entonces, claro, realmente complica que las cosas se hagan así. Hoy de los cambios, Canovio ingresó muy bien, que se termina demostrando cómo competir en una liga importante termina llevando a niveles superiores. Canovio, por ejemplo, cuando jugaba en Piñarol, no era el mejor jugador de Piñarol. Era, por ejemplo, Facundo Torres. Y hoy Canovio está a un nivel muy superior, un nivel mucho mayor al que está Torres hoy por hoy. Al que está Bregan Rodríguez hoy por hoy. Entonces, claro, se nota ese nivel de competitividad. Y claramente me parece que excluyendo a jugadores de México, si jugás en Estados Unidos no podés estar en la selección uruguaya. Y si jugás en México, me deja sus dudas, realmente. Porque claramente el nivel, digamos, de constancia no se ve y se termina demostrando este tipo de partidos. Yo creo que Max Araujo obviamente es titular, pero Viñas hasta ahí me parece que puede jugar y puede ir a la Copa América. Creo que lo haría bien. Pero me parece que tiene que elevar el nivel para estar en la selección uruguaya en cuanto al nivel de clubes. Lo mismo Cáceres y lo mismo, digamos, otros jugadores. Después, la Rascaeta ingresó muy bien. Creo que la Rascaeta tiene que jugar. Me parece que es más que de la Cruz. Creo que la duda del mediocampo es Ugarte Valverde de Ventancur o Ugarte Valverde de la Cruz. Eso según Bielsa. Me parece que, digamos, la duda tendría que estar entre de la Cruz, de la Rascaeta, Ventancur y de la Cruz un poquito más por detrás, digamos, de esos dos jugadores. Por lo tanto, creo que de la Rascaeta tendría que estar por delante de la Cruz y, digamos, la duda sería con Ventancur. Me parece que de la Cruz, si bien la está rompiendo, digamos, en eliminatorios en cuanto a números y demás, no termina de convencer. Y realmente hoy jugó un partido bastante malo, ¿no? Estos son los partidos de Uruguay. Uno a uno contra el País Vasco. Dos a uno perdimos contra Costa de Marfil. Es decir, en cuanto a resultados, bastante mal. Estos fueron los convocados para esta fecha FIFA. Creo que Mele no puede estar en la selección uruguaya. No es un arquero titular. Creo que hoy por hoy Franco Israel es bastante más. Entonces, sería Rochette, Franco Israel, digamos, los dos primeros. Ahí quizás se pueda meter un Mele como tercer arquero. Pero Franco Israel por encima del arquero de Junior de Barranquilla. Nández jugó realmente muy mal. Guillermo Varela jugó un pésimo partido ante el País Vasco. A la Ujo no lo pudimos ver. Bruno Méndez, si bien en la nada lo está haciendo bien, realmente jugó un mal primer partido ante el País Vasco. Marichal de las sorpresas de los que mejor jugó. Cáceres a un nivel por debajo de lo que se venía mostrando en el 2023. Pero que creo que estuvo a la altura. Oliveira jugó bastante mal. Viña jugó bastante mal. Olaza en primer partido no me gustó. Ugarte se demuestra que es un jugador totalmente diferente. No vamos a entrar a valor a Ugarte porque es un jugador titular. Pero es como decía, creo que nos permite darnos cuenta de cuán titulares son los jugadores que ya sabíamos que iban a ser titulares. Entonces realmente no tiene sentido lo que fue esta fecha FIFA. Después Salazar creo que tiene que estar. Vecino, vaya del gol, a mi vecino no me convence. Creo que no tendría que estar en la selección uruguaya. Pero bueno, tampoco hay un jugador de esas características de suplente por hoy. Podría ser Emi Martínez, pero me cuesta verlo. Fonseca creo que no está al nivel de la selección uruguaya. De la Cruz hoy jugó realmente un partido muy malo. De las Caetas creo que tiene que ser titular. O al menos ser ese primer recambio. Valverde obviamente que es un jugador totalmente diferente. La misma con Metancur. Creo que Canovio se demuestra por qué está jugando a un nivel diferente hoy por hoy. A nivel de clubes con respecto a sus competidores como lo de Facundo Torres, Brenna Rodríguez e inclusive Peristri. Peristri jugó realmente un partido malo hoy. Me hubiese encantado ver a la Quintana. Un jugador con velocidad, con desborde. No lo pudimos ver. Provisó otros jugadores que ya lo habíamos visto. Es raro lo que ha hecho Bielsa en cuanto a cambios. Facundo Torres realmente a un nivel muy bajo. Creo que hoy por hoy no está a la altura de lo que es la selección uruguaya. Brenna Rodríguez es lo mismo que Facundo Torres. Una sección de que Brenna Rodríguez hace más años que no está a la altura en la selección uruguaya. Que es lo que ya a partir de la Copa América no tiene que ir. Luciano Rodríguez no se pudo mostrar. Ante País Vasco por un tema de funcionamiento de Uruguay. Y ahora ante Costa de Marfil porque solamente jugó nueve minutos. Entonces tampoco pudo mostrar nada. Y Federico Viñas digamos de las sorpresas digamos hoy por hoy de Uruguay. Vamos a repasar un poco rápido para finalizar el video. Lo que fueron los amistosos de los equipos sudamericanos y demás. España le va ganando 3-2 a Brasil. Estos son amistosos que de verdad valen la pena. No es porque sirvan realmente el amistoso en sí. Sino por un tema también de espectáculo, de entretenimiento. Y darle otro incentivo y para que no pasen estas cosas. De que Uruguay juegue a un 40%. Porque siempre si vos vas a medias en la vida y demás. Realmente no te sirve de nada. Era preferible no hacerlo. Entonces esa creo que es la conclusión del video de hoy. Argelia empató con Sudáfrica. Croacia le ganó a Egipto. Alemania le ganó a Países Bajos. Inglaterra 2-2 ante Belgia. Inglaterra con un cuadrazo. Pero son muy pechos fríos sinceramente. Uruguay que perdió. Y qué partido quería ver también. Ah, Chile-Francia. La verdad que Chile muy crecía de esta fecha FIFA. Creo que lo mismo con Colombia. Que Colombia hoy le ganó a Rumanía. También Colombia bien. Jugando muy bien. Y realmente son amistosos que sirven para elevar la vara anímica. A elevar la vara de funcionamiento. Porque tampoco vas a mejorar mucho en funcionamiento. Vamos a ser sinceros. Porque la verdad es que no. Pero al menos elevar la vara. Y Uruguay no elevó la vara. Ni en los amistosos. Ni en lo anímico. Realmente Brasil, por ejemplo, le ganó a Inglaterra. Y más allá de que sea Inglaterra. O lo que sea. Sirvió para que Brasil elevara la vara. De lo anímico. De lo que es el valor del público. El resultado. Al equipo. Digamos a lo que es lo afectivo. Digamos con el público. Y hoy Uruguay realmente se ve bastante desfavorecido en ese sentido. Entonces bueno. Esto fue el video de hoy. Perdón en que me quedó un poquito largo. Bastante largo me quedó para lo que tenía yo pensado. Pero bueno. Hablando un poco de lo que fue la derrota de Uruguay. La verdad es que no duele tampoco. Que importe mucho. Pero claro. Deja muchas dudas de cara a lo que va a ser la Copa América. Iba a grabar hoy un video sobre. Opinando sobre sus opiniones impopulares. Lo voy a dejar para mañana. Así que comentenme en los comentarios. O en la sección de comunidad. Donde dejé un apartado para reaccionar después a eso. Solamente me comentaron dos personas. Así que los espero para que me comenten ahora ustedes. Y así ya mañana puedo reaccionar a eso. Y me divierto un poco con ustedes. Y debatimos un poco entre los comentarios y demás. Entonces que eso estaba bastante bueno. Y va a ser una sección nueva en el canal. Sepa disculpar la lectividad. Realmente me está costando mucho hacer videos. Porque estoy estudiando en la facultad. Y realmente cuesta. Me consume la vida sinceramente. Entonces claro cuesta grabar. Dejar el tiempo para editar y demás. Que eso siempre lleva a su tiempo. Pero bueno. Nos estaremos encontrando próximamente. Con otro video más. Seguir en el clásico. Vamos a ver si hacemos una previa. Si obviamente después el post partido va a estar seguro. Pero bueno. Ojalá que pueda haber una previa. Antes digamos de lo que va a ser el partido. Del día viernes. Que se va a jugar a las 16 horas. Y también que generó cierta polémica. Digamos por el horario y demás. Así que bueno. Este fue el video de hoy. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Denle like. Comenten y compartan. Comenten como digo. Las sus opiniones impopulares. Ya sea en este video. O en la sección de comunidad. Y mañana estaré reaccionando. A eso. Junto a todos ustedes. Así que. Le mando un saludo. Adiós.